El próximo caso lo envía Anaida Montes, quiere conocer la respuesta a esta duda. Ella nos dice que tiene un pequeño apartamento con una pequeña deuda, realmente son dos meses de retraso, y la administradora del condominio, me imagino que como parte del protocolo de cobranza que tiene, pasó el caso al departamento legal. Y justamente en ese departamento legal se le está cobrando una deuda por gastos de cobranza generados por el incumplimiento del pago. Entonces ella quiere saber, entre otras cosas, a partir de cuántos meses se considera que un propietario sea moroso. Esa es la primera pregunta de Anaida. Fíjate, cada comunidad debe establecer su propio protocolo de cobranza, sus propias normas de cobranza. ¿Qué es una política de cobranza? ¿Cuál es un protocolo? Por ejemplo, decir en unas normas que la emisión de la planilla de liquidación se pasará dentro de los cinco primeros días de cada mes. Y que la fecha de vencimiento serán los cinco, diez o quince. Cada quien debe establecer en primer lugar cuál es la fecha de vencimiento o la fecha límite para cumplir con esa obligación. Eso es muy importante porque hay una fecha de emisión de la planilla y una fecha de vencimiento dentro del cual los copropietarios tienen que dar cumplimiento con su obligación de pagar sin ser tildados de moroso. Y a partir de esa fecha de vencimiento, entonces el titular del inmueble o la persona obligada entraría en morosidad. Solamente el que una persona ya se le venza el plazo para pagar la obligación, se considera que ese plazo es líquido, es plazo vencido y es exigible. Ahora, a partir de cuántos meses se puede pasar una persona al departamento de cobranza, depende de lo que haya acordado la comunidad de copropietarios, lo que haya acordado la asamblea de copropietarios o la junta de condominios con el administrador que puede tener sus propias políticas y cuando nosotros aceptamos la relación con un administrador, estamos aceptando su política de cobranza. Y además ella quiere preguntar si es legal o hasta cuál es el monto que puede cobrar un abogado o una persona encargado de cobranza por los cobros adicionales, gastos adicionales. Y esto en el marco de la ley de propiedad horizontal vigente. Justamente la ley de propiedad horizontal vigente no habla nada acerca de eso. Cuando nosotros queremos saber de cuáles son los intereses legales, nos tenemos que ir hasta el código de comercio o el código civil que habla de los intereses de mora como una consecuencia de la falta de pago a tiempo. Eso es lo que podemos hacer. Entonces si ya usted en su caso está pasado a un departamento legal porque así lo previó y así lo estableció la comunidad de copropietarios en alguna asamblea, entonces usted deberá entenderse con este escritorio jurídico o esta oficina de recuperación quien cobrará los honorarios de acuerdo o bien al ejercicio de su procesión o a lo que haya convenido con la comunidad de copropietarios. Ahora fíjense, cuando yo contrato un escritorio jurídico o una recuperación de crédito, yo con dominio soy el que debo pagar esos honorarios. Y posteriormente la persona que deba deberá reconocer el trabajo u honrar el trabajo que haya hecho este recuperador porque justamente esa persona dio lugar a esa cobranza. Y hay un principio de derecho civil que dice que quien por negligencia, impericia o inobservancia de las leyes, entre otras cosas, haya causado un daño está en la obligación de repararlo. Justamente esto se podría alegar así. Ahora, recargar una cantidad de dinero adicional mensualmente por morosidad no es legal. ¿Por qué? Porque los intereses no pueden ser pactados sino al 1% mensual si han sido establecidos por asamblea de copropietarios o al 3% anual si no se han establecido nada. Este recargo del 25% adicional por falta de pago por mora realmente es una situación ilegal que debe ser atendida a tiempo, llamar a botón a los miembros de la Junta del Condominio, llamar a botón al administrador para que no siga sucediendo. Nosotros entendemos realmente la urgencia de las comunidades de copropietarios por mantener sus deudas al día, por recuperar el dinero que han gastado, porque de eso dependen las inversiones, el pago de los servicios. Y la molestia de los propietarios es que siempre un grupito de ellos subsidia los beneficios de todos los demás. Pero la solución no es incurrir en una legalidad. La solución siempre es buscar la manera creativa de cómo generar rapidez en la cobranza, cómo proteger el patrimonio. Por ejemplo, cuando yo reexpreso las deudas de bolívares a dólares las estoy protegiendo de alguna manera. Cuando yo establezco algún mecanismo de, por ejemplo, de premiación a las personas que pagan a tiempo, yo estoy estableciendo un mecanismo de control. Pero la solución no es caer en ilegalidades, porque entonces posiblemente las personas no paguen. Y al crearse, irse creando esa deuda como un alud, pues es perjudicial para la comunidad de copropietarios, porque ningún abogado va a ir a un juicio por cobrar 20 dólares, 40 dólares o 50 dólares. Vamos a ir, seamos honestos, veamos la realidad y es necesario poder tener las cosas muy claras. Así que ahí ya te dimos respuesta con este caso de los intereses o la cantidad que puede cobrar una persona por gastos de cobranza y el momento a partir del cual un copropietario puede entenderse como insolvente o moroso de la obligación de pagar o contribuir con los gastos de su condominio. De esta manera, pues, damos respuesta a este caso que fue enviado al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!